aquí agarré hacia la derecha se acuerdan que les comenté y aquí hay un un ojito de agua casi siempre tiene agua o sea y quiero remarcar el casi tampoco es como para decir ah voy que acá voy hay agua yo creo que de regreso voy a llevar alguien puso una manguerita aquí miren, se acuerdan la que vimos hace rato que tomé por aquí baja el agua aunque por el otro brazo también hay una bajadita de agua aquí alguien puso debe ser de los lugareños ahí está una cazuela, una pala y ese es el ojito de agua si lo ven es un ojito de agua y también cañón arriba baja agua es bonito entonces miren la verdad viene por ahí y desemboca aquí ahí está el ojito de agua que aquí no se ve porque este está muy muy a penitas pero ahí está de acuerdo si para allá hay otra vertiente de cañón que va hacia la izquierda la cabaña la cabaña está no es hacia acá sí este la cabaña está allá arriba y de hecho hay un corral grande de vacas hay una veredita y allá otras son varias rutas pero todas se van hacia allá y también hacia allá es para ir al puerto goteras hay alguien puso un gran montón de piedras sobre aquella gran roca y voy a continuar porque quiero yo ahí voy en la cabaña voy a almorzar y hace hambre muy bien por allá nos salió hace unos años y nos dio un buen susto era un oso machín no chipinquero esos que lo ven a uno y se ríen o este sí sí nos bufó bueno esa es otra historia bendiciones muy bien aquí vengo y aquí arriba debe estar la cabaña aquí arriba acá está allá al fondo al fondo es rumbo a Puerto Goteras una ruta muy buena y aquí está la cabaña ya la vieron ahí ahí está es una hermosa cabaña no me puedo imaginar cómo habrá sido cuando alguien vivía aquí pues digo por ahí está la cabaña no lo puedo imaginar ahí está ahí quiero ver si sale el árbol ese árbol y al fondo híjole necesito así a ver si sale un tanteo hermosísimo cañón me encanta esos esos troncos se ven nuevos los que están ahí sobre los que están ahí sobre sobre el mezquite esos troncos no recuerdo haberlos visto en ocasiones anteriores miren qué chula me encanta para acá es rumbo Puerto Goteras y el escorpión aquí las vacas percnotas qué bonito aquí voy a almorzar miren el cañón la inmensidad qué hermosura es una inmensidad tan desbordante para allá les digo por allá nos salió el oso íbamos una compañera y yo andamos buscando unas cuevas y este de repente de de aquel lado del cerro se levantó un oso de muy 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 buen tamaño hijo eso y nos hizo sudar en frío pero digo nada más nos gruñó medio o sea golpeaba con las patas con las patas golpeaba el piso así como como retando no no sé como este y ya luego se paraba en dos patas nos veía bufaba volvía a ponerse en cuatro patas avanzaba un poco y nuevamente nuevamente se paraba volteaba a vernos y otra vez golpeaba el piso el suelo como para que supiéramos que no éramos bienvenidos que bonito muy bien bendiciones ahí va llegando un grupo muy bien ya voy de regreso ya fui a la cabaña llegó ahí un grupo un grupo de dos dos hombres y dos mujeres y como como dije si si me voy a animar a darle un llegue al cañoncito este a ver a ver que tal otras veces he querido hacerlo y aquí se ve como como una vereda esto lo abrieron me imagino que los mineros es lo que yo digo si si hay trabajos hechos por los mineros pues tiene que haber una mina yo no la he visto no sé si este cañón conduzca viene bajando agua ahorita llegue no sé una media hora una hora a ver qué a ver hasta dónde me me dobra la cuerda bendiciones pues vengo siguiendo una vereda muy franca no 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 exactamente andadero de vacas se ve muy pisada y he visto algunas monas algunas monas este en orilla quiere decir que alguien ya anduvo este este tramo muy dale llegue no sé pero si es una ruta digo es una ruta porque la vereda está bastante definida o sea totalmente nada más pero volón wow que hermoso está muy definida voy a ver hasta dónde llega bueno no hasta dónde llega sino le voy a dar un rato a ver a ver a ver qué me encuentro este este lado del de la ruta no la había caminado bendiciones